Escuchas la radio católica del Táchira, radio natividad, la voz de Dios. Hoy el Señor sufre con su pueblo, se ha hecho humano, semejante en todo a nosotros, en el dolor, en la fatiga, en la angustia. Algunos fanáticos de nuestra fe critican en este momento a los que tienen miedo. Jesús también experimentó el miedo, siendo el Hijo de Dios. Dios, recuerdan ustedes aquella escena tan triste, cuando Jesús, hombre, le pide al Padre Dios, si es tu voluntad que este cáliz no pase sobre mí. Dicen que lloró lágrimas de sangre. Al final, era el plan de Dios y Él lo aceptó. Hoy, esta carta a los hebreos nos dice, como Él mismo fue probado por medio del sufrimiento, puede ahora ayudar a los que están sometidos a la prueba. Esta prueba tan difícil que vivimos. Lo que he sentido yo en estos días, más que miedo, es impotencia. Esta lectura es clara cuando dice que el diablo dominaba a los hombres y para liberar a aquellos que por temor a la muerte vivían como esclavos, vino Cristo. Somos esclavos de la muerte. Tanto que todos estamos siendo sometidos a los poderosos, a esa gente que se cree más que Dios. Pero aquí está entonces el poder de Dios. En este Salmo 104, que les pido a ustedes, si tienen un familiar con COVID, se lo lean en voz alta. El Señor nunca olvida sus promesas. Él vino por ti y por mí. Lo hemos celebrado en el pesebre. Él vino por ti y por mí. A cumplir en nosotros esas promesas maravillosas. Los santos anhelaban la muerte, pero desde la voluntad de Dios. Santa Teresa, muero porque no muero. Quería ver a Dios. El domingo administraba yo a un tío muy viejo, un tío de papá, ya entregado de vejez en el campo. Yo estaba visitando a mi hermana en la finca. Y no sé cómo se enteraron que yo estaba por allá, pero él todo el domingo pasó pidiendo al Padre. ¡Qué fe tan bonita la de esos ancianos! A mí me da hasta sana envidia. Y tuvo la dicha de encontrar al Padre. Su sobrino Padre estaba por ahí. Lo administré y lo absolví. En todo el día no reconocía a nadie. Cuando yo terminé de darle los sacramentos, la unción y la absolución, con voz fuerte dijo, ¡Gracias Padrecito Javierito! Y a mí me daba esa sana envidia, porque ahí se estaban cumpliendo en ese anciano las promesas del Señor. Y se van en paz. Y me ha pasado con uno y con otro enfermo. Les contaba el otro día lo del enfermo de COVID en una calle de un barrio que pertenece a mi parroquia. Cómo Dios se las ingenió para que yo llegara y Él poder cumplir las promesas en esa persona que siempre creyó en Él. Pues hoy nosotros no nos podemos dejar vencer por el miedo, ni por el pánico, ni por la angustia. son herramientas de dominación. Y aquí ya no estamos hablando del gobierno nacional. Aquí estamos hablando de los que se creen más que Dios en el mundo entero. Esto no lo ha provocado un gobierno en particular. Esto lo ha hecho un grupo de poderosos a quienes les estorba el ser humano. Estamos en la Tercera Guerra Mundial y ¿saben quién es el enemigo? Los pobres, los ancianos, los buenos, para que se queden como quería Hitler, la raza pura. Es decir, los que se creen puro billete, los poderosos del dólar, los poderosos del euro, los poderosos del yan, los poderosos del bitcoin, ellos son la raza pura, 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 dinero. Pero nosotros tenemos a Cristo, tenemos a Dios. Bendito sea Dios que las autoridades regionales suspendieron la feria. Bendito sea Dios que se pusieron de acuerdo para que nuestro pueblo del Táchira no fuera directo al genocidio de la muerte. Hoy, creer en Cristo es nuestra mayor riqueza, nuestra mayor esperanza. Sana hoy en el Evangelio a la suegra de Pedro. La levanta, la toma de la mano. sentir la mano de Dios en mi enfermedad es no tener miedo. Me contaba un neumonólogo que trató a un sacerdote. Se murió de depresión, de tristeza. El mismo tratamiento está provocando eso. hace unos minutos hablaba yo con un intensivista y me decía Padre, el tratamiento es tan fuerte que produce esta gana de suicidarse. Y por supuesto, nuestros seres queridos están solos con gente desconocida en un hospital. El miedo de morirse sin tener al lado a sus seres queridos. son mártires del siglo XXI. Mártires. Por eso, hoy la fe en Cristo Jesús nos debe fortalecer. Todos estamos conmovidos del Papa para abajo. Obispos, sacerdotes. Nuestras llamadas me llamaba esta mañana temprano el Padre Ender del Cobre. Se le han muerto feligreses valiosos y a mí, entre ellos Eduardo Niño, nos soltamos los dos a llorar. Los dos sacerdotes llorando por su pueblo como lloraban los sacerdotes judíos por su pueblo. hoy hay que vivir bien la fe tener la gracia de Dios convertir mi casa en un santuario no lleno de santos sino orar en familia. vienen momentos bravos difíciles pero hay que aferrarse a Cristo a ese Cristo que levanta hoy a esta enferma a toma de la mano y me toma a mí y te toma a ti acostumbrarnos lo decía yo el otro día a no pecar acostumbrarse a no pecar porque no hay acceso a la confesión si tenemos COVID es muy difícil el sacerdote puede dar la absolución a lo mejor en la distancia ya viéndole lejos pero no escuchar al paciente porque a lo mejor está entubado apuestan apuestan por disminuir la humanidad pero Cristo es más poderoso que ellos el Señor hará justicia cumplirá sus promesas vamos a orar tú en casa abre tus manos si estás junto a un enfermo abre tus manos ora por él y digámosle al Señor Padre bueno y amoroso en esta noche en que por medio de radio natividad tu palabra llega a mi familia dame la gracia Señor de tener paz en mi corazón toca Señor Jesús mi cuerpo y mi alma hoy clamo a ti hijo de David ten compasión de mí hoy clamo a ti hijo de David ten compasión de mi familia hoy clamo a ti hijo de David ten compasión de la humanidad somos los pobres de Yahvé los Sanagüín los poderosos buscan aplastarnos con esta enfermedad con esta enfermedad toca Señor mis pulmones sana Señor mis bronquios toca Señor mi sangre que no se coabule toca Señor la glicemia que no se me altere controla Señor mi hemoglobina que en la coagulación puede aumentar toca Señor mi sistema inmunológico dame paz sé tú mi principal vitamina sana Señor a los médicos y a los sacerdotes sana Señor a las enfermeras y a los de protección civil sana Señor aquellos que están cuidando enfermos en este momento en sus casas tú eres grande Señor eres más poderoso que el cáncer eres más poderoso que el VIH eres más poderoso que el COVID-19 Padre bueno que nos creaste nada hay en este mundo sin que lo hayas pensado destruye lo que pensaron estos demonios libera a la humanidad de estos demonios danos la paz que esta Eucaristía Señor nos dé la paz da tranquilidad a nuestros pastores que están sufriendo los obispos también lloran por su pueblo protégelos Señor han muerto muchos obispos han muerto muchos santos sacerdotes han muerto religiosas al servicio de tu pueblo hoy te pido Señor como sacerdote de tu iglesia que ayudes a este pueblo humilde y sencillo que si tienen para el oxígeno no tienen para comer envía Señor los ángeles de la guarda a los médicos que han mercantilizado el corazón ablandales el corazón Señor que no cobren tanto toca Señor el corazón de aquellos que gobiernan los países para que no permitan que esta enfermedad atesore las arcas de los poderosos sana Señor el egoísmo humano sana Señor la insensibilidad de muchos sana Señor también la irresponsabilidad de un gran montón de gente sana Señor mi miedo sana Señor la angustia en mi corazón toca y bendice a nuestras familias toca y bendice a los que están en el hospital central en el hospital del seguro en la policlínica en el centro clínico en el hospital de la grita en los ambulatorios rurales Señor que estás en tu trono en la Atenas del Táchira mira a tu pueblo de la grita en Jauregui enfermo mira a tu pueblo del cobre enfermo mira a los pueblos de la zona norte y de la zona sur enfermos y a esta ciudad donde anoche murió tantísima gente da paz y reconforta el corazón de sus familiares saname Señor tócame Señor toca con tu amor inmenso saname Señor tócame Señor toca con tu amor inmenso aleluya 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 mamá María que lograste el primer milagro y muchos otros que se convirtiera el agua en vino tu pueblo necesita en este momento que se convierta la tristeza en alegría la angustia en paz y la enfermedad en vida Madre Santa no nos desampares acuérdate que ninguno de los que han acudido a ti ha sido desamparado por vos atiende nuestras humildes súplicas dígnate escucharlas Madre Santa Madre Nuestra Amén